Misterios de Okubamba Yo que pensaba casarme contigo Yo que soñaba entregarte mi corazón Yo que pensaba casarme contigo Yo que soñaba entregarte mi corazón Pensando que eras mujer buena Pero a ti ha sido malvada Pensando que eras mujer buena Pero a ti ha sido perversa Ahora estarás contenta e ingrata Después de haber lastimado mi corazón Ahora estarás contenta e ingrata Después de haber lastimado mi corazón Pero ten presente vida mía Todo mal que se hace se paga Pero ten presente vida mía Todo mal que se hace se paga Música 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 Yo que pensaba casarme contigo Yo que soñaba entregarte mi corazón Yo que pensaba casarme contigo Yo que soñaba entregarte mi corazón Pensando que eras mujer buena Pero a ti ha sido perversa Música Pero a ti ha sido perversa Música Goza cholita goza no más Hoy aprovecha tu juventud Porque más tarde vas a llorar Todas tus trampas te harán sufrir Goza cholita goza no más Goza cholita goza no más Hoy aprovecha tu juventud Porque más tarde vas a llorar Por traicionera vas a sufrir Goza cholita goza no más Hoy aprovecha tu juventud Porque más tarde vas a llorar Por traicionera vas a sufrir Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.